Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión Y la angustia llenó mi corazón Nuestra noches junto al mar Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Continuó se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Nuestra noches junto al mar Nuestra noches junto al mar Nuestra noches junto al mar